Los experimentos de Mendel. Cerré el otro y no abrí el que tenía que... Pero no me voy a demorar nada, a ver. Ya, aquí vamos. Cerré el de la casa exterior y no abrí el de usted. Ahora sí. Ahora sí. Le coloqué el mismo... Bueno, puse las leyes de Mendel. Porque hoy día vamos a dejar encaminado y les voy a dejar una tarea que va a ser buscar las dos leyes de Mendel para mañana, para que la lean, la entiendan, la comprendan. Yo creo que con lo que hemos visto y lo que vamos a ver ahora van a quedar bastante claras. Ya, pero la idea es que ustedes las busquen, ¿no es cierto? Y las puedan explicar, ya. Este objetivo coloqué el mismo de la semana pasada. Y nos vamos a recordar algunas cosas que ya hemos dicho, que vamos a ir reforzando, porque es fundamental que entiendan estas cosas que son básicas. Ya, porque si no se entiende esto, lo demás empieza a crecer como una bola de nieve. Entonces estas cosas que son, en un principio, simples y básicas, son sumamente importantes. Ya. Ideas para recordar. Mendel encontró, entonces, habíamos dicho la semana pasada, patrones de herencia muy similar para las siete características que estudió. Recordemos que él hizo muchos cruzamientos y estudió de a uno las características. Y, por lo tanto, obtuvo miles de individuos, ¿no es cierto? Miles de, sí, bien digo, de individuos, ¿no es cierto? Como resultado. Y, ¿no es cierto? Luego aplicó la estadística para poder llegar a sus conclusiones. Bueno, Mendel llamó a la forma visible de los cruzamientos el rasgo dominante y la forma que se ocultaba, ¿no es cierto? Rasgo recesivo. ¿Ya? Además, ¿no es cierto? Vio que en la segunda generación, después de que se le permitió la autofecundación entre las plantas, ¿ya? La forma oculta del rasgo reapareció, pero en una minoría. ¿Alguien se acuerda en qué porcentaje aparecía? El rasgo... ¿En un 25? En un 25%. Ahora, eso mismo, esas cantidades, las vamos a llevar a proporciones. Ya, porque él trabajó en proporciones también. Era una de cada cuatro plantas, ¿cierto? ¿Creo? Sí, exactamente. Eso equivale al 25%. Una de cada cuatro, pero en proporciones nosotros decimos tres a una. Tres es a una. Un 75 y el 25. Ya. Bueno, Mendel también encontró, ¿no es cierto? Que las características se heredaron independientemente. Es decir, una característica como la altura de la planta no influenciaba la herencia de otras características como podía ser el color de la flor, la forma de la semilla, la forma de la vaina, etc. ¿Ya? ¿Alguna cosa que de ahí no se entienda? Sigo entonces. No, profe. Entonces, o sea, como sacando como conclusiones, los caracteres que presentaban las plantas de arveja eran controladas por pares de factores. Eso es lo que planteó él. Y que vienen estos factores en diferentes versiones. Una versión de un factor, la forma ordinante, ¿no es cierto? Podía enmascarar la presencia de la otra versión que es la forma recesiva. ¿Ya? Ahora, los dos factores apareados, conjuntos, ¿no es cierto? Estos dos factores de los que hablamos acá, ¿no es cierto? Que son responsables de un carácter, ¿ya? Esos dos factores se separan cuando se producen gametos. Para una característica, por ejemplo, pensemos ya en la planta. La planta, entonces, para una característica, el color de la flor. Hay dos genes que son responsables, que determinan esa característica, el color de la flor. Pensemos en el color blanco. ¿Ya? Ahora, cuando esa flor va a formar gametos, los gametos sabemos nosotros que lleva la mitad de la información genética, la mitad de cromosoma, por lo tanto también, en vez de llevar dos genes, lleva solo uno, para ese carácter. Entonces, los dos factores apareados se separan durante la producción de gametos. De forma que cada gameto, ya sea, ya hablamos de animales, espermatozoides u óvulo, recibió al azar solo uno de esos factores. Ahora, los factores que controlaban diferentes características se heredaron independientemente uno de otro. Eso también es lo que concluye, ¿no es cierto? Mende. Bueno, ahora, no olvidar que esos factores son los que hoy se conocen como genes. Ya, ya, ahora, los genes entonces son los que determinan una característica y son los vehículos de la herencia. Ya, pero, ojo, Mende no habló de genes. El concepto de gen aparece muchos años después. Él habló de factores. ¿No es cierto? De que estos factores eran como partículas, en el fondo. Eso fue lo que él planteó. Y esa partícula era responsable de transmitir estas características. ¿Ya? Preguntas. Sigamos. Ahora, esto lo hemos dicho antes, ¿no es cierto? Que los genes son secuencias de ADN que codifican productos celulares, como ARN proteínas. Ya, los cuales se traducen en la aparición de un determinado rasgo o carácter. Ahora, cada gen, ya lo sabemos, puede existir en dos o más versiones responsables de la variación de un rasgo. Ahora, estas versiones son las que nosotros le llamamos genes alelos o alelos. ¿Ya? Entonces, el color de la flor en la planta de arveja, blanco, color blanco, color púrpura, ¿no es cierto? Están determinados por los genes, por genes alelos. Y aquí hay un ejemplo de eso. Entonces, estos genes alelos, ¿no es cierto? Determinan una característica, ¿no es cierto? Entonces, esta proteína es el producto de la expresión de un gen, y el individuo que va a manifestar esa característica, que en este caso, como es un monito dibujito, es el color del monito. Y aquí hay una variante de este gen, de ese, ¿no es cierto? Otro producto, pero ambos determinan el color del monito. Ya, esta sería la variante de la característica. Ahora, independientemente, ¿no es cierto?, de las variantes existentes de un mismo gen, cada individuo solo hereda dos copias del mismo gen, ¿ya? Uno que viene de la madre, y otro que viene del padre, ¿ya? Y esas copias, bueno, ¿dónde están ubicadas? En los cromosomas, en el mismo locus, o sea, en el mismo lugar. Pero estos cromosomas son los cromosomas que forman el par homólogo, ¿ya? Bueno, ¿y qué células son las que van a llevar estos genes, que van a ayudar a traspasarlos? Exactamente, ¿no es cierto?, los gametos. Esas son las células. O sea, si yo voy a transmitir información a mis descendientes, ya lo que le voy a traspasar son los genes. Ahora, ¿dónde se traspasan esos genes, finalmente, que son los que determinan las características? En la célula reproductora, porque cuando los individuos se reproducen, ¿no es cierto?, en el apareamiento, lo que se unen son las células reproductoras, es decir, los gametos. Por lo tanto, en esos gametos van los genes. Pero va un solo gen para cada carácter. Y ahí está el monito, que muestra eso. ¿No es cierto? Entonces, este individuo tiene dos genes que determinan una característica. Este individuo tiene dos genes que determinan una característica. Pero, para transmitírselo a sus descendientes, ¿no es cierto?, esta información se transmite a través de los gametos. ¿Ya? Pero, los gametos solo llevan un gen del par, porque cuando se forman los gametos, este par de genes que determina la característica que presenta el individuo, se van a separar, porque cada gameto va a llevar solo un gen de ese par. ¿Ya? Ahora, cuando se vuelve a restablecer la unión de estos dos genes que determinan una característica cuando se produce la fecundación. Por ejemplo, se une, en el caso de los animales, un óvulo con un espermatozoide. Y ahí se junta un gen paterno con el otro gen, gen paterno con el gen materno. ¿Ya? Y donde, lugar físico en que se encuentran estos genes en los cromosomas que son homólogos. En el mismo locus. ¿Listo? Ya. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya lo habíamos dicho. Bien, pero ahora está más ordenado aún. Representémoslo. ¿Ya? Recordemos entonces que los alenos pueden ser dominantes o recesivos. Estamos todos situándolos en los estudios de Mendel. Acordémonos de eso. Estamos hablando de herencia mendeliana. O genética mendeliana. ¿Ya? Los alenos, entonces, recuerden que los vamos a simbolizar con letras de nuestro alfabeto. ¿Ya? Los alenos dominantes o recesivos de un gen. ¿Ya? Se simbolizan con la misma letra. Pero, asignando una mayúscula al gen que es dominante. Y una minúscula al gen que es recesivo. ¿Ya? Y ahí aparecía, ¿no es cierto? Vimos lo de las letras la semana pasada. Y ahí aquí estamos. Entonces, este gen, si es dominante, se va a representar con una letra mayúscula. En este caso estamos usando la letra A. Yo podría usar la Z, la P, la T, la R. Estamos usando la A. Podría usar la B. Estoy usando la A. ¿Ya? Podría usar cualquier letra. ¿Listo? Pero, siempre, el dominante o el gen dominante se va a representar con una mayúscula. Y el recesivo con una minúscula. Ahora, el genotipo es la combinación que se produce entre los alelos. ¿Ya? Que hereda un individuo para un rasgo determinado. Entonces, los genotipos, entonces, si suponemos dos alelos de un gen, ese y ese, un individuo puede heredar una de las siguientes combinaciones. Puede ser alelo dominante, alelo dominante, dominante, recesivo, recesivo, recesivo. ¿Ya? Y esto, cada uno de estos, ¿no es cierto? Son los genotipos que podía tener un individuo. ¿Ya? Ahora, la combinación A, entonces, corresponde al genotipo que se llama homocigoto o homocigota dominante. La combinación A minúscula, perdón, A mayúscula era esta, A minúscula, corresponde al genotipo homocigota recesivo. En tanto que la combinación A mayúscula a minúscula recibe el nombre de genotipo heterocigoto. O también, ¿qué otro nombre, en vez de heterocigoto, qué otro nombre también se le puede dar? ¿Qué otro nombre se le puede dar? También se puede hablar de híbrido. Si yo busco, por ejemplo, un híbrido en los animales, un individuo que apareció de mezclar dos especies distintas. ¿Ya? Bueno, en este caso, heterocigoto o híbrido hace referencia a que el individuo tiene, ¿no es cierto?, un gen dominante y un gen recesivo. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? ¿Listo? Sí, profe. Vamos al ejemplo. Ah, me falta el cuadrito todavía. Entonces, genotipo A, homocigotodominante, lo que hemos dicho, pero ahora más ordenado. A mayúscula, A minúscula, homocigoto recesivo y A mayúscula, minúscula, heterocigoto. Es el nombre que recibe el genotipo. Ahora, este genotipo sabemos que me determina un fenotipo. Si un individuo tiene ese genotipo, se va a expresar el alelo dominante. Si un individuo tiene ese genotipo, se va a expresar el alelo recesivo. ¿Ya? Y si tiene A mayúscula, a minúscula, se expresa el alelo dominante, igual que acá. Igualito que acá. Recuerden que este es dominante porque es capaz de enmascarar a este otro. Dígame. ¿Y por qué resalta más el dominante que el recesivo? Resalta, no es que resalte, el dominante como que enmascarar al otro. O sea, se expresa. O sea, el recesivo se expresa, pero cuando está en homocigoto el dominante, es como quien dice hay mayor fuerza y impide que este se exprese. Es como eso. Ahora, antiguamente, antes de Mendel, se pensaba que había como una mezcla como de los ragos. Entonces, supongamos si se cruzaba una flor blanca con una roja, iba a aparecer una planta con flores rosadas. Se pensaba que eran mezclas así. ¿Ya? Y no que podían aparecer flores blancas o solo rojas, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál carácter era dominante o cuál recesivo. ¿Ya? O que en una generación solo apareciera, como en el caso del trabajo de Mendel, en la primera generación, cuando cruzaba individuos puros, ¿no es cierto?, aparecía solo el rago dominante, y recién en la segunda generación aparecía el recesivo. ¿Ya? Bueno. Veamos acá. Apliquemos lo anterior. Entonces, vamos a considerar este rasgo de carácter color de la semilla. Estamos hablando color de la semilla de piso unsativo. ¿Ya? Color de la semilla, no lo agregué ahí porque me parecía como... Bueno, que lo iba a aclarar ya. Color de la semilla es piso unsativo. ¿Ya? Állelos. Semilla amarilla, semilla verde. Bueno. Ese es el fenotipo. Eso es lo que yo, lo que se ve, lo que se expresa. ¿Ya? De acuerdo a lo determinado por Mendel, ¿cuál es el rasgo dominante y cuál es el rasgo recesivo en estos? ¿Cuál era el dominante? La amarilla dominante. Amarilla, amarilla entonces, y recesivo el verde. ¿Ya? Entonces, usaremos la letra A y A entonces, si trabajamos con A. Entonces, semilla amarilla va a ser representada rasgo dominante. Usaremos la letra A. Entonces, ¿cuál es la letra para cada rasgo? Con la mayúscula. Semilla amarilla A, mayúscula. La verde minúscula. Verde a minúscula. ¿Listo? Ya. Vamos ahora a lo mismo. Lamentablemente no pude poner la animación, cosas que fueran apareciendo de a poco, porque ahí está toda la respuesta, pero bueno. Entonces, bueno. Cuando Mendel hizo cruzamientos de individuos que difieren en un solo carácter, ¿no es cierto? Ya, hablamos de monohibridismo. Ya. Entonces, Mendel realizó cruzamientos monohíbridos. Este es un cruzamiento monohíbrido. ¿Ya? Bueno. Entonces, cruzó el patio así. Plantas de semilla amarilla, sabemos que son puras, con plantas de semilla verde. El fenotipo era el fenotipo. El fenotipo era eso, ¿no es cierto? Ya, ojo, yo podría haber usado cualquier figura acá. Un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, da lo mismo. Ya. No importa quién, no importa la figura que usé, sino que me representa al individuo. Ya. Individuo que forma semillas amarillas. Individuo que forma semillas verdes. Entonces. Ahora. ¿Cuál es el genotipo? ¿Cuál es el genotipo? Los genes, la constitución génica de este individuo. Ya, de acuerdo a lo que nosotros vimos delante, semilla amarilla, rago dominante, representado por? La A mayúscula. La A mayúscula. La A mayúscula. Entonces. ¿Cuál es el genotipo, la constitución génica de este individuo? A mayúscula, A mayúscula. ¿Cuál es la constitución génica de este individuo? A minúscula, A minúscula. ¿Ya? ¿Qué nombre recibe este genotipo? ¿El amarillo dominante? ¿Cómo así goto dominante? Es dominante. El amarillo es dominante. ¿Y el verde recesivo? Lago dominante es semilla amarilla. Semilla color amarilla. Semilla color verde. ¿Ya? Entonces, nombre de este genotipo. ¿Cuál es el nombre? Por ahí alguien lo dijo, pero igual. Homo cigoto dominante. Siendo los dos genes iguales, tiene el nombre de homo cigoto. Y por el hecho, ¿no es cierto? Dos letras mayúsculas dominantes. Dominante. ¿Y el otro sería homo cigoto recesivo? Exactamente, exactamente. Ah, mi lápiz guatea. Recesivo. Ahora, esto entonces, recuerden, esto me representa a la planta. ¿Ya? Lo único que vio de la planta, Mende, esto no lo vio. Él no vio los genes. Él dedujo que esto era así. ¿Recuerdan eso? ¿Ya? Bueno, ahora. Para que ellas se crucen, ellas tuvieron que haber formado gametos. Células sexuales. ¿Ya? Entonces, cuando ellas formaron células sexuales, estos genes se separaron en la formación de los gametos. Ya. Con este genotipo, ¿cuántos tipos de gametos distintos pueden formar? Hay gametos distintos aquí, de acuerdo a la constitución génica. Son iguales. Son iguales. Todos los gametos que produzca este individuo, van a ser todos, van a llevar el alelo dominante. A mayúscula. A mayúscula. El alelo dominante para el color amarillo. En cambio, este otro va a llevar, todos los gametos van a llevar el... Aminócula. El alelo. Recesivo. Recesivo, no es cierto, para el color, que determina el color verde. ¿Listo? Ya. Sí. Vamos a un ejercicio. Si tienen lápiz y un cuadernito, mucho mejor. Voy a borrar esto, porque si no está muy feo. Ya. Pongamos un ejemplo ahora. Ajá, tengo que cerrar esta cuestión porque si no, no funciona. Ya. Veamos acá. En este caso, consideremos, dice acá, individuos cuyo carácter estudiado es color de la semilla. Seguimos con el color de la semilla para no hacernos problemas. Pero, ¿cuántos rasgos distintos estudió Mendel? Siete. Siete. O sea, hay seis más con los cuales podemos trabajar. ¿Ya? Y yo puedo trabajar con otro rasgo y asignar la misma letra. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. Profe, la letra es lo de menos, ¿cierto? ¿Y cómo queda lo mismo la letra que sea? Es que lo que pasa es que aquí yo puedo usar letra A, por eso digo, puedo trabajar con la forma de la semilla y podría trabajar también con la letra A. Lo que importaría sería como lo mayúscula y lo minúscula. Y eso es lo, digamos, lo más importante. El que uno sepa que cuando el carácter es dominante está representado por una letra que es mayúscula. ¿Ya? Y cuando el carácter no es cierto es recesivo, lo representamos por una letra minúscula. ¿Ya? Estamos representando al gen recesivo o al gen dominante. Ya. En este caso, yo voy a dar el genotipo. Ojo. O sea, voy a dar la constitución génica. ¿Ya? Y la estoy dando con el nombre. Estoy diciendo que esta planta es homocigoto dominante. Que se va a cruzar con otra planta que es heterocigoto. Yo tengo que tomar en cuenta esta información anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los genes de este individuo? La mayúscula. La mayúscula. Ya. Entonces, ustedes me dicen que este sería... Ah, recorcha. A. A. ¿Está bien? Sí. Ya. Sí. Y el otro con una A mayúscula y una minúscula. ¿Qué fue la última que habló? Yo, la Romina. Ah, la Romina. Ya. Ahora, ¿cuál es el fenotipo teniendo este individuo? Estos genes, este genotipo, ¿qué es lo que se expresa? El color amarillo. El color amarillo. Entonces, el fenotipo sería semilla color amarillo. La otra también sería amarilla. La otra, sí, porque también sería amarilla. El fenotipo. Fenotipo. Se supone entonces que este es heterocigoto. Por lo tanto, su constitución génica, o sea, el genotipo es tener un gen dominante y uno recesivo. ¿Y el dominante amarillo? Es amarillo, semilla amarilla. Es el dominante y el dominante amarillo. Por lo tanto, este va a dar semillas de color amarillo. 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 Ya. Listo. Veamos ahora. Los gametos. Esas son las combinaciones que pueden haber. Serían do A mayúscula. Ojo, aquí yo planteé que podría ser un cruzamiento, pero no estoy haciendo ningún cruzamiento. Ah, ya. Dos A mayúscula. Y el otro A mayúscula y una minúscula. Ya. Un segundo. Calmecho. Ya. Listo. Entonces. Aquí yo todavía no estoy haciendo ningún cruzamiento. Porque si todo esto no se tiene claro, lo otro cuesta pero una enormidad. O sea, y la verdad es que sin ser difícil las cosas, pero si no entienden esto, después los cruzamientos son un desastre y son simples en realidad. Ya. Entonces, porque aquí hay que entender que lo que yo cruzo de la planta, lo que se unen son los gametos. Por lo tanto, yo tengo que entender cuáles son los gametos que se forman y que ellos son los que llevan los genes. ¿Qué gametos forma? A mayúscula. Individu. Dos A mayúscula. Todos los gametos que son iguales. Todos los gametos que va a formar, ¿no es cierto?, llevan el gen dominante, o sea, semilla de color amarillo. Listo. En el otro no serían iguales, ¿cierto? No serían iguales. Sería una mayúscula y una minúscula. El otro tiene la posibilidad de formar, ¿no es cierto?, dos gametos que son distintos. Ah, ya. Porque como estos se separan, recuerden que cuando se forman los gametos, estos se separan. ¿Ya? Entonces, me va a quedar gametos. Una mayúscula y otro menos. Y gametos que llevan el gen recesivo. ¿Ya? ¿Listo? Sí. ¿Dudas? Ninguna, por lo menos yo. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Ahora. Hagamos. Ya. Veamos ahora. Vamos a cambiar algo acá. Vamos a hacer. Supongamos ahora. Ya. Otro ejemplo. Claro que. No se me ocurrió. Ya. En este caso. Vamos a ver acá. Voy a tener a un homocigoto ahora recesivo. ¿Ya? Y el otro va a seguir siendo heterocigoto. Ya. ¿Cuál es el genotipo de este individuo? Que es un homocigoto recesivo. Seguimos trabajando con el individuo, ¿no es cierto? Con el rasgo color de semilla, donde la semilla amarilla dominante, semilla verde, rasgo recesivo. Ya. ¿Ese tiene que ser verde? Verde. No. ¿No? Eso es el genotipo. Serían dos aminúsculas. No me desordenen el naipe, cabras. Genotipo. Vamos a ver la constitución génica de estos individuos. ¿Ya? ¿Cuál es la constitución génica? Aminúsculas. Dos aminúsculas. ¿Cuál es la constitución? Aminúsculas. Aminúsculas. Las dos. Ya. Listo. ¿Y el del héterocigoto? Una mayúscula y otra mayúscula. Ahora, fenotipo de este. Estos genes. ¿Qué color de semilla verde? Verde. Semilla color verde. La otra amarilla. ¿Y esta otra? Semilla color amarilla. Semilla color amarilla. Listo. Ahora, los gametos. Dos aminúsculas. Dos aminúsculas. Dos aminúsculas. Dos aminúsculas. Son iguales. Ya. Este entonces, este individuo, el homocigoto recesivo, forma los mismos gametos. Los mismos gametos, o sea, con gen rocigoto. O sea, con gen rocigoto. En cambio, este otro. Uno mayúscula y otra mayúscula. Y una mayúscula y una mayúscula y una mayúscula. Dos aminúsculas. Uno que lleva gen dominante y el otro que lleva, ¿no es cierto? Gen rocigoto recesivo. Gen rocigoto recesivo. ¿No es cierto? Los famosos cruzamientos. ¿Ya? ¿Preguntas? No. No, ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Ya. Listo. Ya. Para mañana tienen que repasar esto y tienen que ver las leyes de Mendel. Porque con todo lo que hemos visto ya, las leyes de Mendel les van a quedar claritas. Profe, mañana va a hacer cruzamiento. Yes. Mañana hacemos los cruzamientos. Porque ya tenemos, ya estamos claritos. Veamos ahora. ¿Qué son las leyes? Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas, ¿no es cierto? Sobre la transmisión por herencia de las características de los padres a su hijo. Ahora, estas reglas básicas de la herencia constituyen el fundamento de la genética. ¿Y cómo obtuvo estas leyes? A partir de las conclusiones que él, ¿no es cierto? Obtuvo a su vez de los resultados, de las conclusiones, de los resultados de sus experimentos. ¿Ya? Listo. Es el trabajo que hizo entre 1865 y 1866. Entonces, ustedes van a tener que averiguar cuál es la primera y segunda ley de Mendel. Anotarlas y asegurarse de comprender, tengo una vez más, lo que dice cada una de ellas. Y anotar la bibliografía. ¿Listo? Ya. ¿Y ustedes ahora me van a decir qué fue lo que estudiamos hoy día? Genes dominantes y recesivos con sus respectivas letras. Ya, pero no puedo poner genes dominantes y recesivos con sus respectivas letras. Homocigoto, recesivo, homocigoto dominante y heterocigoto. ¿Y qué es lo que es eso? Genes. O gametos. Genes. Si yo hablo de homocigoto dominante. ¿Hablo, alelo de qué tiene el gen? ¿El genotipo? Genotipo. Genotipo. Estoy hablando del genotipo. ¿Ya? ¿Ya qué más? ¿Qué más vimos? Genotipo. Ya. Van a hacer el punteo de lo que vimos. Es súper buen ejercicio. Porque uno, ¿cómo se dice? Concentra en su cabecita, ¿no es cierto? La información, la resume. Así que tienen otra tarjeta por hacer. Ya, chiquillos. Mañana entonces nos vemos. A ver, la tarea. Todas las dudas, repasen la clase de hoy. Vean todas las dudas que tienen. Porque mañana vamos a hacer cruzamientos. Y los cruzamientos en general, si todo esto se entiende, los cruzamientos se hacen súper fáciles. ¿Listo? ¿Ya, niños? Que estén súper bien. Nos vemos. Ya. Cuídense. Chao, profe. Cuídense. Gracias, Débora. Gracias. 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 Gracias.